que mi dios le falle porque eres parte de mi vida lo que nadie se imagina y mas eres la voz que me acaricia cuando todo empieza a salir mal Porque eres pura como el vientre de una madre que sabe esperar Y todavía te sorroja con las flores que le roba al mar Porque eres mía como el aire que respiro y de nadie más Si me comparto como un necio solo tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora cuando todos me abandonan ya Tú eres el faro que me guía entre la niebla de la soledad ¡Canta Sartén! ¡Bien cosa tuya amante tú! ¡La compañera que todo lo da! ¡La que en la bala no da un paso atrás! ¡Bien cosa tuya amante tú! ¡La compañera que todo lo da! ¡Bien cosa tuya amante tú! Y siempre eres más Porque eres mía como el aire que respiro y de nadie más Si me comparto como un necio solo tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora cuando todos me abandonan ya Tú eres el faro que me guía entre la niebla de la soledad ¡Canta Sartén! ¡Bien cosa tuya amante tú! ¡Bien cosa tuya amante tú! Mi esposa tuya amante tú ¡La compañera que todo lo da! ¡Bien cosa tuya amante tú! Mi esposa tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da, mi esposa tú Por mí lo ha dado todo, pero mi mundo sí eres tú Mi esposa tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da, mi esposa tú La tierna voz que me acaricia cuando todo empieza a salir mal Mi amante tú, la compañera que todo lo da, mi esposa tú Si eres tú que no importa, pase lo que pase, pero que nunca da marcha a dar Mi amante tú, la compañera que todo lo da, mi esposa tú Pero mi mundo sí eres tú, pero mi esposa eres tú Mi esposa tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da, mi esposa tú Mi esposa tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da, mi esposa tú Mi amante tú, la compañera que todo lo da, mi esposa tú Si eres tú que no importa, pase lo que pase, pero que nunca da un paso atrás Mi amante tú, la compañera que todo lo da, mi esposa tú Pero mi mundo sí eres tú, mi esposa tú Mi amante tú, la compañera que todo lo da, mi esposa tú Y tú que no sabes que por ti yo daría la vida Mi vida Pero mi vida eres tú, mi mujer eres tú, mi esposa eres tú Y se te va Hasta que en las buenas y en las malas, nunca da un paso atrás No, 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 no